Ángel de Brito sorprendió a todos con una noticia preocupante sobre el estado de salud de Matilda Blanco. Durante su programa, reveló que la famosa crítica de moda y panelista no pudo presentarse debido a un desmayo y una severa deshidratación. En el inicio de LAM, Ángel de Brito mencionó la ausencia de Matilda Blanco y explicó que su salud se había visto seriamente afectada. Casi perdemos a Matilda hoy. ¿Desmayo y deshidratación? Está en reposo, le enviamos un beso y esperamos que se recupere pronto, comentó Ángel, generando gran preocupación entre los seguidores. Además de los problemas físicos, Matilda ha estado enfrentando desafíos emocionales significativos. Hace unas semanas, compartió con sus compañeros su deseo de ser madre y las dificultades que ha enfrentado en su tratamiento. Intenté seis veces, pero no resultó. Fue muy frustrante, confesó Matilda, agregando que también atravesó una dolorosa separación. Desde una perspectiva psicológica, parecería que Matilda no solo enfrenta desafíos físicos, sino también emocionales. El estrés de los tratamientos fallidos y la separación podrían haber contribuido a su actual estado de salud. Es crucial que Matilda reciba el apoyo emocional necesario durante su recuperación. ¿Qué sucedió exactamente? En el inicio de Iqlam, Ángel Debrito mencionó la ausencia de Matilda Blanco y explicó que su salud se había visto seriamente afectada. Casi perdemos a Matilda hoy. Desmayo y deshidratación. Está en reposo, le enviamos un beso y esperamos que se recupere pronto, comentó Ángel, generando gran preocupación entre los seguidores. El contexto emocional de Matilda. Además de los problemas físicos, Matilda ha estado enfrentando desafíos emocionales significativos. Hace unas semanas, compartió con sus compañeros su deseo de ser madre y las dificultades que ha enfrentado en su tratamiento. Intenté seis veces, pero no resultó. Fue muy frustrante, confesó Matilda, agregando que también atravesó una dolorosa separación. La importancia del apoyo emocional. Desde una perspectiva psicológica, parecería que Matilda no solo enfrenta desafíos físicos, sino también emocionales. El estrés de los tratamientos fallidos y la separación podrían haber contribuido a su actual estado de salud. Es crucial que Matilda reciba el apoyo emocional necesario durante su recuperación. Casi perdemos a Matilda hoy. Desmayo y deshidratación. Está en reposo, le enviamos un beso y esperamos que se recupere pronto, expresó Ángel, generando una gran inquietud entre los televidentes y seguidores. Desafíos emocionales y físicos de Matilda. Además de los problemas físicos, Matilda ha estado lidiando con desafíos emocionales importantes. Hace unas semanas, compartió con sus compañeros su anhelo de ser madre y las complicaciones que ha enfrentado en su tratamiento. Intenté seis veces, pero no resultó. Fue muy frustrante, confesó Matilda, y también habló de una dolorosa separación. Apoyo emocional crucial para la recuperación. Desde una perspectiva psicológica, parecería que Matilda no solo enfrenta problemas físicos, sino también emocionales. El estrés de los tratamientos fallidos y la separación podrían haber exacerbado su actual estado de salud. Es esencial que Matilda reciba el apoyo emocional necesario durante su proceso de recuperación. Reflexión final. La situación de salud de Matilda Blanco ha generado gran preocupación entre sus seguidores y colegas. Es vital que todos le enviemos nuestro apoyo y buenos deseos para que se recupere pronto. La salud de Matilda Blanco preocupa a todos sus seguidores. Mientras esperamos más actualizaciones, es fundamental enviarle nuestro apoyo y buenos deseos para una pronta recuperación. No olviden suscribirse al canal para más noticias y actualizaciones impactantes. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!